¡Pasteles, pasteles! 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 ¡Pasteles! ¡Pasteles, pasteles! ¡Pasteles, pasteles! ¡Pasteles, pasteles! ¡Pasteles, pasteles! ¡Pasteles, pasteles! ¡Pasteles, pasteles! ¡Pasteles! ¡Pasteles! ¡Pasteles, pasteles! ¡Pasteles, pasteles! ¡Pasteles, pasteles! ¡Pasteles! 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 ¡Pasteles, pasteles! ¡Pasteles, pasteles! ¡Pasteles! ¡Pasteles, pasteles! ¡Pasteles, pasteles! ¡Pasteles, pasteles! Calientitos los huevitos chilenos, calientitos, aprovecha el pueblo, aprovecha. Calientitos los huevitos chilenos, calientitos, calientitos, rico y deliciosos los huevitos chilenos, huevitos chilenos. Aprovecha el pueblo, aprovecha, eso le llevo y va a seguir ya calientitos, calientitos, sabrositos, rico y deliciosos, huevitos chilenos, sabrositos, calientitos, calientitos, huevitos chilenos, aprovecha el pueblo, aprovecha. Calientitos los huevitos chilenos, calientitos, haben nos pas La ciudad de Guadalajara 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 y 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